Otra vez la misma rutina, ¿qué me esperará? ¿Oí, no, sin sustos, miradas repulsivas o habrá alguien que se digna a saludarme? ¿Realmente somos tan diferentes como para que nadie quiera conocerme? No, 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 no. ¡Tótica de mierda! ¡Voy a cortarte las penas! ¿Qué, no tienes calor? ¡Qué es eso! ¡Madre mía! ¿Qué es todo bueno? Rechazo, discriminación, desigualdad, nostalgia, en fin, terrestresa, es siempre lo mismo. Bueno chicos, vamos a jugar baloncesto, dos equipos, uno allí, otro aquí, y tú por favor, como siempre fuera. ¿Realmente el profesor es incapaz de pensar en algún juego en el que pueda jugar con todos? Estos momentos son los que me hacen sentir excluido, discriminado, incapaz de llevar una vida como la del resto de mis amigos. Ahí están, no quieren acercarse a mí. Yo antes era igual, ahora cambiaría toda la limosna por una mirada sin lástima. ¡Gracias! 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 ¿De dónde eres? Soy de Maracate, Marruecos. ¿Y cuánto tiempo yo en España? Yo ya casi dos años y medio, cosas así. ¿Te gusta vivir aquí? Bueno, sí, pero siento nostalgia por mis familiares y amigos que se quedaron todos en mi país, ya casi no los veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!